hola amigos que tal espero que se encuentren cool el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de mi canal día de hoy les quiero mostrar este club de jazz en la ciudad de méxico al sur de la ciudad de méxico es el pizza jazz café se encuentra cerca de la estación portales y pues hoy vamos a tocar aquí a trío vamos a ver cómo nos va un poquito del club aquí al cafecito que rico se ve si no se ve rico amigos estamos a punto de empezar amigos estamos esperando que llegue la gente ya están llegando poco a poco nos espera una noche chida bueno muy buenas noches a todos gracias por acompañarnos el lenguaje del jazz nos hizo tener como esa hermandad que vamos a tratar de representar esta noche para ustedes un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!